¡Hombre, que si hablamos todos a la vez no se entiende nada, vamos de uno en uno por turnos, empiezo yo! No, no, de eso nada, empiezo yo, que para eso la lámpara la compré yo, yo quiero cenar todos los días de mi vida a la hazaña. De verdad, eres increíble, qué genialidad, como con la hamburguesa, ¡oh! Es verdad, papá, que eso ha sido tirar un deseo. Bueno, tú cállate, que tú pediste una loncha de queso, ¿eh? Que eso es un ingrediente, ni siquiera es una hamburguesa entera. Y además queso había en la nevera, ¡uy! Oye, dejad de discutir, empiezo yo y punto, que para eso soy la más vieja, aunque soy la que mejor se conserva. ¡Ojalá! ¡No, abuela, abuela, abuela! Abuela, por favor, que si lo dices se cumplirá. Ojalá, ta, ojalá, ta. Con los pelos, ¿eh? Yo lo que me gustaría es caminar para hacer una excursión con vosotros. Oh, abuela, qué bonito. Sí, es precioso. Bueno, me toca a mí. Yo quiero dinero, dinero, mucho dinero, que nos salga el dinero por las orejas. Oh, mamá, ten cuidado, a ver si la lámpara te va a conceder el deseo al pie de la letra y nos empiezan a salir billetes de las orejas, que eso tiene que doler muchísimo. Bueno, que me toca. Nada, ¿a ti qué te va a tocar? Hombre, que tú ya te has pedido tu deseo. Toma, y tú también. Pero no es lo mismo. ¿Por qué no? Porque... porque soy tu padre y punto. Mira, por una vez tenéis razón los dos. Vosotros ya habéis gastado dos de los deseos y la abuela y yo no tenemos ni siquiera un deseo para cada una. Bien dicho. Pero qué cara. Cara nada, que además mi deseo es para todos, ser ricos, ser ricos todos. Lamparita, lamparita, ojalá que... ¡Cállate! Usted desheredo, ¿eh? Y yo me divorcio. Y yo no me independizo nunca. Bueno, vale, no pido nada. Pero entonces, ¿cómo decidimos qué deseo pedir? Vosotros ya habéis pedido vuestro deseo. Ahora tenéis que elegir entre el deseo de María Jesús o el mío. Nosotras hacemos una exposición y vosotros hacéis de jueces y luego decidís qué deseo conviene más. ¿Qué os parece? Bueno, no está mal. Por lo menos la decisión final la tenemos nosotros. Exacto, exacto. Vosotros podéis decidir si queréis dinero para todos o solo un par de piernas para la abuela. María Jesús, eso es trampa, ¿eh? No vale argumentar antes de la exposición. Bueno, muy bien. Tenemos una hora para preparar la exposición. Luego ya veremos. Estas son las normas. No se podrá interrumpir a la otra participante en su turno. Es más, no podéis añadir nada una vez que se os haya acabado el turno. Es más, cuando hayáis oído el pitido del cronómetro, deberéis permanecer en completo silencio. Y la última regla, pero la más importante. Deberéis respetar por completo la decisión que tomemos al jurado. ¿Entendido? Sí, mantejón. ¿Estáis listos? Sí, mantejón. Venga. Vale, perfecto. Pues que empiece la batalla. Comienza con el turno de la abuela en tres, dos, uno... ¡Vamos, abuela! Quiero saber si podré andar. Quiero tener un par de piernas y salir a bailar. ¿Cómo era? Así el reggaetón. La flor del loto, la mariposa, el kamasutra, no practicar. Quiero salir pronto de aquí por la escalera. ¡Tiempo! ¡Muy bien, abuela! ¡Bravo! Sí, eso era de la sirenita, ¿no, abuela? Sí, qué pasa, me siento muy identificada con ella. Ya tampoco podía andar. Bueno, muy bien, que sí. Vale, pero que es mi turno, ahora me toca a mí. Pero, ¿vas a cantar tú también? Hombre, claro, la he escuchado ensayar y como para no hacerlo yo también. ¡Jo! ¡Qué familia tan musical! Y copiota. Venga, mamá, ¡tiempo! Si yo fuera rica, dubi, 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 da... En la playa tendría casa yo para ir a veranear todos. Si yo fuera rica, la, 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 la... No tendría ya que cocinar, todos comeríamos caviar. ¡Todos! Si yo fuera rica, la, 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 la... Dormiría en otra habitación porque está roncado un montón. Pero, José María, ¿qué estás diciendo? ¿Qué hablar de roncar tú? Que no lo digo yo, que lo dice la canción. ¡Tiempo! Tiempo. ¿Quién ha ganado quién? El jurado tiene que irse a deliberar. Vamos, papá. Vamos. Paso. ¡Shh! ¡Déjala la paraí! ¡Ah!